¿Qué aceptaría el gremio dentro de este acuerdo que debe estar en un tipo de negociación? ¿Qué aceptaría o qué quieren ustedes aportar para entonces darle ese ganchito, darle ese favor al TPC? Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con la señora embajadora de los Estados Unidos y ahí le planteamos que definitivamente nosotros no estamos en contra de las importaciones, no estamos planteando que se cierre el mercado a las importaciones americanas, lo que estamos planteando es que nos den espacio para que las importaciones puedan coexistir con la producción nacional. Yo creo que se le hace un gran daño a los países nuestros, países pequeños, que estamos hoy pues dando una muestra de ver cómo consolidamos nuestra democracia para que Estados Unidos no comprendan que estas situaciones generan inestabilidad en nuestros países y que debería buscarse la manera de ver cómo se puede balancear este tema de manera que la producción nacional exista y coexista con las importaciones de pollo de Estados Unidos. Tenemos imágenes a esta hora de la mañana del candidato presidencial por el movimiento Otro Camino, Moca, Ricardo Lombana, que a esta hora de la mañana, 8 y 28 de la mañana, está ejerciendo su derecho a el voto.